Música ¿Este cual es? Música 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 Corrieron a llano tumba, parejos los dos brincaron En veinte varas llegó, con pescuezo mejorado Cuando llegan a las cien, los caballos empataron Después le ganaron una, esas son cosas que pasan Como a buenos jugadores, al Duvali y a su cuadra Esperan que les otorguen, de caballeros revancha Javier Enor Carolina, sus sueños se le ha cumplido Poder jugar su caballo, aunque no sea un hombre rico Los billetes le defienden, en el carril el morito